El candidato de Por México al frente, Ricardo Anaya, aseguró que la elección del próximo 1 de julio será entre el y Andrés Manuel López Obrador. El PRI va en un muy lejano tercer lugar, sentenció en una conferencia de prensa en el Fashion Mall, en la ciudad de Chihuahua. José Antonio Mead Fotorreforma el panista fue cuestionado respecto a que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que solo con un milagro ganaría la elección tanto él como José Antonio Mead. El candidato de Todos por México, Hoy Mead y el PRI quieren engañar a la opinión pública haciendo creer que han avanzado, que han crecido, eso es absolutamente falso, el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar. Están completamente desfondados, en realidad esta es una elección entre el frente, entre nosotros, y la candidatura de López Obrador, expresó. Anaya agregó que está convencido de que el próximo 1 de julio ganará y logrará el cambio profundo que, dijo, México necesita, y vamos a romper el pacto de impunidad. Sostuvo, consideró que la gente ya no se deja engañar y ya no quiere saber nada del PRI. El frentista reiteró que es atacado por el gobierno federal por advertir que investigará al presidente Enrique Peña Nieto, la razón por la que a mí hoy me atacan, de esa manera, el gobierno a través de la PGR, con el Estado completo, de manera facciosa y de manera ilegal, es que me atreví a decir con toda claridad que cuando yo sea presidente de México habrá una fiscalía autónoma que va a investigar al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción del sexenio, dijo, y por supuesto en caso de resultar culpable como cualquier otro ciudadano tendría que terminar en la cárcel. En esta nota, por México al frente Ricardo Anaya elecciones primero de julio.